Ok, vamos a empezar esta sesión que va a entregar elementos muy básicos respecto al manejo con AutoCAD. Primero presentar lo que es el AutoCAD. Esta es una planilla que nos permite hacer dibujos, por el lado izquierdo ustedes deberían encontrar una serie de íconos que nos permiten hacer las cosas más sencillas, más fáciles. Antes esto se hacía con puro comando, que es esta parte de acá, abajo uno tiene la línea comando, y pudiese dibujar, los dibujantes en general trabajan con comando, los dibujantes, pero nosotros no somos dibujantes, vamos a trabajar principalmente con estos íconos, como los que tienen tipo Excel o tipo Word, que hacen el trabajo más sencillo. En esta parte diría yo que es la paleta más importante, porque aquí pueden ustedes hacer líneas, líneas continuas, líneas para hacer polilíneas en realidad, circunferencias, rectángulos, que ya estén hechos, algunas funciones que también son útiles. Esto es para cortar cuando hagamos taller con corte, corte y sección. Esto es para achurar, que va de la mano con esto, cuando yo corto me quedan las piezas achuradas. Estos son trabajos en bloque que me permiten ir moviendo bloques, o sea, si yo hago un dibujo y quiero copiar eso un poco más allá, copio el bloque de un punto a otro. Aquí hay funciones re buenas, porque esta por ejemplo es para mover, si yo quiero mover, igual como se mueven las piezas, se puede utilizar ese que está ahí. Este es para la función copiar, que ustedes conocen, para rotar, ahí va indicando. El trim, que claro, corresponde al cortar, hay una forma de usarlo, vamos a entender cómo se usa, no es tan lógico, tiene una lógica distinta a la que se ocupa en Word, por ejemplo. Aquí tenemos el completar, rellenar, y claro, cuando tenemos dos, puede filetear. Este es el filete. Esto es para hacer espejo. Si yo tengo una figura que es simétrica de izquierda a derecha, hago solamente la parte izquierda, y luego aplico el espejo, y en forma automática se dibuja al lado derecho. Este es para desarrollos que, digamos, no creo que alcancemos a ver. Este es para hacer isolíneas, o también conocido como offset, y se utiliza mucho para las cotas, entonces yo voy haciendo una línea, y al lado paralelo se me está haciendo otra, que podría ser utilizada después para cotas. Este es para borrar, como más sencilla. Este también para poder recortar la selección de unas ventanas. Bueno, pero yo creo que ir viéndolos uno a uno, mejor ir viéndolos a través de un ejemplo. Simplemente, esta paleta también es importante. Diría, ¿cuáles son importantes? La paleta de dibujo, por ahora, para este taller, paleta de dibujo, la paleta de hacer modificaciones e intervenciones, y la paleta de texto, que es con la que vamos a escribir. Por hoy, no vamos a trabajar lo que es acotamiento. Todo lo que es cotas lo vamos a ver, yo creo que es un próximo taller. Aquí tenemos para hacer cotas que son en línea, y cotas para diámetros. Lo que estamos viendo ahora, antes de partir la clase. Estas son templates que se van a poder ocupar más adelante. Estas también son funciones paramétricas. Entonces, por ahora, nosotros nos vamos a contestar con esta paleta de dibujo, y con esta que es modificación y texto. Con eso vamos a trabajar hoy día. Cuando uno desarrolla trabajos en el AutoCAD, hay que tener claro que AutoCAD tiene como dos mundos, ¿sí? Aquí es donde uno va a dibujar, supongamos, hace un dibujo, cual sea el dibujo. Y este dibujo está en el mundo con el plano AutoCAD. El punto es que esto, usted lo dibuja con las dimensiones que aparecen en el objeto. Las dimensiones son las que usted pone ahí y todo lo demás. El punto es que estas dimensiones, supongamos que son dos de dimensión, y el AutoCAD por defecto trabaja en milímetros. Entonces, seguramente podría ocurrir que a lo mejor justo lo que usted está dibujando, podría ocurrir que a lo mejor esa figura le quede afuera de este plano, ¿sí? El plano de dibujo que tiene AutoCAD. O al revés, que le quede muy pequeñito, o incluso que casi ni se ve. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A través de escalas. Con las escalas yo puedo, entonces, arreglar ese problemita. Ahora, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque hoy día solamente nos vamos a dedicar a dibujar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una vista auxiliar, y vamos a tirar líneas día 90, y luego tiramos... Ahí estaría, supongamos, esa cara auxiliar. Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a trabajar libremente con las mismas dimensiones que nos entrega el libro o el objeto, y esas son las que vamos a utilizar para hacer las dimensiones. Y después nos vamos a ocupar de cómo insertar, de cómo insertar este dibujo que quepa dentro de un rótulo que nosotros vamos a definir con dimensiones, de 27 centímetros, no sé, 30 centímetros, lo que sea. Aquí vamos a poner el nombre de la universidad, el nombre de ustedes, el taller, la escala, la dimensión. Va a ir todo lo que va en el rótulo. Ahí nosotros vamos a aprender a insertar lo que dibujamos en el plano, en el tablero de dibujo, lo vamos a insertar ahí. Pero eso, insisto, no es para hoy, porque esto hay que hacerlo a través de una escala. Entonces, es mucha información para la primera clase. Entonces, lo que hoy vamos a hacer, solamente vamos a soltar la mano repitiendo el taller que nosotros ya hicimos, el de vistas ortogonales. Entonces, para hacer ese taller, primero tenemos que definir las capas. Entonces, acá abajo, ustedes pueden ver, dice New Layers, o también puede aparecer nueva capa, si lo tiene en español, debería aparecer algo así. Espero que vayan siguiendo las instrucciones para que podamos hacerlo, al menos esta parte, en forma conjunta. Entonces, lo que habría que hacer es, clic ahí, al hacer clic ahí, le aparece Layer 1, y capa 1, y ahí usted le pone el nombre de la capa. Nosotros vamos a trabajar con capas distintas para lo que son líneas de centro. Y en línea de centro, eso lo dejamos por defecto, lo que nos entrega es la capa. Ahí vamos a gestionar los tipos de líneas que hay. Y en línea de centro, habría que elegir cuál es la línea de centro. Podríamos trabajar con la 5X, con las 2X. Trabajemos con la línea 5X, o perdón, con la 2X, y con 2X. Con eso vamos a trabajar. Center por 2. Center 2X. Le hago clic ahí, y ahora selecciono Center por 2. OK. Luego, nos interesa también que podamos ponerle un color. Y ahí le pusimos el color amarillo. ¿Por qué vamos a ocupar colores, más o menos que se resalten? Por el efecto que vieron ahora recién, cuando yo, por ejemplo, hice una línea, el rojo se destaca en el negro. Si hay una línea amarilla, también se destaca. Entonces, va a ser buena idea para este tipo de trabajo que vamos a hacer hoy, darse colores que sean vivos, para que con el fondo negro destaquen. No es buena idea, por ejemplo, un color azul. Porque el color azul, claro, aquí, ese azul que nosotros estamos viendo es un color azul destacado, pero el azul que tiene AutoCAD es un color que se confunde con el negro y cuesta entender qué tipo de línea es. Entonces, podría generar conflictos después en el desarrollo de la interpretación del dibujo cuando ya esté resuelto. Ya hicimos la línea de centro. Ahora nuevamente hacemos otra capita para la línea de imaginaria, línea imaginaria. Para las líneas imaginaria vamos a cambiar el color y le vamos a poner línea verde. Perdón, línea verde. Ahí está línea verde. Y cambiamos el tipo línea, ya no nos sirve esa línea de centro. La cargamos acá y ahí podemos ocupar dash. Esa puede ser. Creo que esa es la mejor. Sí, esa vamos a dejar. Dash. Ahí está. La tenemos que elegir y al elegir ya queda OK. Vamos a agregar también una línea de ya hicimos, línea imaginaria, línea de centro. Nos falta una línea de referencia. ¿Para qué? Para poder guiar el ejercicio y poder tener la relación entre las vistas. Es útil. Entonces la vamos a dejar con un guilleta. Ahí por supuesto que le cambie el color. Ahí está. Y para eso tenemos que también elegir la línea. Es continua. Recuerden que la línea de referencia es solamente una ayuda para saber lo que tengo al lado que sea equivalente. O sea, si estamos trabajando con una figura así, ¿sí? Y quiero proyectar este cambio de superficie y que no se confunda con línea de contorno ocupo línea de referencia. Entonces, estas amarillas son líneas de referencia. En cambio, las azules son líneas de contorno. Entonces, eso me va a ayudar para poder ir marcando dónde va marcando los límites. ¿Vale? Ok. Eso es lo primero. Esto de las capas es súper importante. De hecho, uno puede reconocer si el taller, perdón, el dibujo que tiene en sus manos, el plano que le entregaron, el plano que usted pidió para hacer, por ejemplo, un estudio respecto a un puesto de trabajo y tenemos que ver qué pasa con las marinarias, su distribución en el espacio. Si usted se va a chequear las capas y tiene dos o tres capitas, entonces, el dibujante no es tan bueno porque en realidad uno va reconociendo el nivel de detalle en función de la cantidad de capas que tenga el plano. Si tiene muchas capitas, seguramente uno podría olfatear que lo hizo un dibujante, si no, lo hizo en realidad alguien no con mucho conocimiento respecto al dibujo. Insisto, nuestro objetivo no es llegar a ser dibujante, para eso están los dibujantes, pero sí nosotros tenemos que ser capaces de interpretar los planos que nos llegan a nuestras manos y también manipularlos. Manipular un plano AutoCAD no es tan complejo. No digo que sobran los dibujantes, dije que lo sofisticado del AutoCAD es para los dibujantes porque es complejo el punto, pero la modificación, la alteración de una línea de un lugar a otro no es tan complejo. Y si uno conoce lo básico se puede manejar y puede perfectamente hacer actualizaciones de plano sin ninguna dificultad. Bien, este trabajo que hicimos aquí de las capitas obligatoriamente tienen que hacerlo todos, porque uno no puede estar dibujando solamente con un tipo de línea y después ahí empezar a modificar el tipo de línea. La idea es que vaya cambiando los tipos de capas y con las capas vaya resolviendo el dibujo. ¿Qué significa trabajar con capas en AutoCAD? Es muy útil porque imagínense que sería algo así como trabajar primero con una capa, vamos a dejarla de esta manera, una capa en donde solamente dibujo líneas de contorno aquí. Todo lo que dibujo en este plano son líneas de contorno. En otra capa que está en otra parte voy a dibujar solamente líneas segmentadas, por ejemplo. En esta otra capa puedo dibujar líneas de eje. Esta capa es la línea de eje. Otra capa podría ser utilizada para líneas de corte. Podría ser una forma de cambiar las capas. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Podría inactivar las capas si yo quisiera. Por ejemplo, solamente me interesa que quede activa la capa azul, inactivo la capa amarilla y la verde, por ejemplo. Y solamente voy a ver yo la capa azul y roja. Eso es lo que permite el trabajar con capas. Si yo no trabajo con capas, no voy a poder hacer eso. No lo voy a poder hacer. Esa es la virtud de poder trabajar con capas y acostumbrarse entonces trabajar con capas. Por supuesto que hay algunos dibujantes que no solamente le ponen colores a los tipos de líneas, sino que además van avanzando por sectores. Por ejemplo, el sector de piping, el sector de instrumentos. A cada uno le van poniendo un tipo de capas o por sectores distintos. Pero eso ya va a depender de la estrategia que tenga para hacer el dibujo. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda o consulta en la generación de las capas? Perfecto. Asumo entonces que todo está ok con las capas. Ahora vamos a aprender cómo hacer una línea. Las líneas. Para el caso de las líneas, fíjense que abajo hay un comando y el comando uno lo puede activar con el arroba. El símbolo arroba acá me falla. Ahí está. Arroba. Por ejemplo una unidad de 20 con un ángulo de 0 ese vendría siendo ahí, perdón. Tengo que activar primero qué quiero hacer. Ahí está. Esa es la línea, ¿vale? Y ahí puedo poner en el mismo lugar la unidad que en este caso sería 20 unidades 20 unidades y con el ángulo 0. 20 unidades con el ángulo 0. Le hago un enter y ya me marcó las 20 unidades del ángulo 0. Luego con el botón derecho del mouse cancelo y se acabó la línea de 20. ¿Cómo sé que es de 20? Hago un clic ahí y puedo ver a esto se le llama entidad y esta entidad vale 20 unidades. Un comando que es bastante útil que cuando uno comienza a trabajar con el autocad suele mandarse varios condoritos entonces a veces se le pierde el dibujo con el control Z que vendría siendo el zoom usted va a poder retornar a donde estaba. Ese vendría siendo un buen comando para poder aprenderlo desde ya para saber dónde quedó el dibujo. Por ejemplo si podría ocurrir que llegue a trabajar de esta manera y está bien fonteado entonces completa el comando control Z que aquí no me está funcionando no sé por qué pero si ustedes lo hicieran debería haberles funcionado no aquí no un poco no aparece no no está funcionando pero espero que alguien de ustedes haya funcionado el control Z el control Z no no funcionó pero ese salvo que esté en otro eje aquí es control Z ahí está el zip no porque no cancel era el otro entonces era al Z ahí está ese ok esa dimensión que acabamos de dibujar ahí corresponde justamente al al valor de un valor a 20 esa línea dibujada ahí corresponde entonces a la una unidad de 20 y que la hicimos con la línea que hace AutoCAD por defecto que es la que está acá arriba ahora como sé que está utilizándose esa capa y no otra capa yo lo puedo verificar en función de lo que está pasando acá arriba no sé si alcanzan a ver si no sé si lo ven ustedes pero a ver si puedo mover esto no ven lo que estoy haciendo con el mouse o no estoy seguro si lo ven en la parte superior derecha en la parte superior derecha se pueden dar cuenta que hay una parte en donde aparece activo en este caso lo que qué capa está activa eso es lo que aparece entonces aquí fíjense que la que aparece dice que está la capa cero entonces me voy acá y yo activo la capa que queda activa entonces digo ahora voy a hacer una línea de centro y pongo centro entonces ahora cualquier línea que haga va a ser línea de centro vale botón derecho y cancelo ahí estaría luego me voy a ir la imaginaria no lo hago acá abajo tengo que ver la que está activa aquí es donde yo activo las líneas entonces ahora digo no voy a ocupar líneas referencias entonces líneas referencias va a ir desde desde este punto hacia ese punto y todas estas son líneas de referencia cancelar ahí está quiero que esté activa la capa de línea imaginaria y debería siempre es bueno probar que quede buena la línea imaginaria ahí está fíjense aquí algo interesante la línea imaginaria como nos quedó una línea imaginaria súper grande y claro seguramente es por lo que les comentaba yo la escala aquí no está jugando una mala pasada porque la línea imaginaria está quedando de ese porte está muy grande entonces lo que uno puede hacer es irse a la parte de abajo y cambiar la escala entonces aquí podemos ponerla achicarla y a ver si no está el espacio ponernos acá perdón aquí tendría que ser ahí mover escala y la debería achicar no funciona pero debería cambiarlo a través de la escala esta que está acá voy aquí en escala y debería modificarse no sé por qué no está modificando la escala salvo que ahora sí la he modificado acá sigue siendo ahí la modificó fíjense la modificó porque ya no me está apareciendo y esa porque está 1 a 8 la gran 2 entonces aquí debería ser el revés 2 a 1 eso es 2 a 1 veamos cómo queda ahí ahí está mejor fíjense que ahí logré reducirla un poco más 2 a 1 pero sigue siendo muy muy grande comparado con la que tenemos acá con esa línea segmentada entonces tenemos que seguir modificando y debiese tener una extensión de no 2 a 1 sino que a lo mejor 10 a 1 veamos ahora cómo queda con 10 a 1 ahí está mejor perfecto esa está mejor ahí está bueno esto es a prueba y error si ustedes tienen que ir probando hasta que la línea les quede más o menos decente decente me refiero que si usted está dibujando una línea imaginaria sea imaginaria y que no ocurra que por efectos de escala no se esté viendo como línea imaginaria porque ese segmento es tan grande que usted no alcanza a ver la línea segmentada espero que se esté entendiendo lo que estoy señalando que cuando uno dibuja con una escala distinta AutoCAD lo que puede hacer es que considere esa es su línea segmentada entonces claro cuando usted la dibuja y si usted solamente dibuja este primer tramo le queda como una línea continua y dice hay un error no seguramente el problema está en la escala entonces usted tiene que empezar a achicar la escala como lo estuve haciendo yo hasta que se vea como línea segmentada pasar de aquí hacia allá se hace con el comando que les mostré allá abajo para reducir la escala de la línea mi recomendación es que primero trace el dibujo y luego ajuste las líneas de segmentadas y las líneas de eje porque son las que más se utilizan en el dibujo para poder avanzar entonces lo primero es definir en qué dimensiones se va a mover este dibujo y eso lo ven ustedes en las cotas del dibujo que les toque entonces en síntesis lo que tendríamos que hacer hoy es dibujar ah bueno les mostré voy a cambiar primero los tipos de letra voy a deshacer todo esto anteriormente que había hecho voy a quedarme con la capa 0 para hacer el dibujo se trabaja siempre con la capa por defecto entonces voy a partir dibujando yo les comenté que está la opción entonces de comenzar ahí a poner la dimensión supongamos que la dimensión ahora es 12 ahí está 12 y luego hacia arriba uno puede bueno 12 ahí está en sistema ortogonal ortogonal significa que esto siempre va a estar 90 pero también está la posibilidad que uno ponga el ángulo entonces puedo poner 12 ahora voy a poner 6 y puedo especificar ahora el ángulo y para poner el ángulo pongo el 5 el símbolo menor y el ángulo va a aparecer ¿vale? y ahí uno dice no, no quiero que quede 45 y ahí está ¿vale? entonces esas son las coordenadas paramétricas que uno pone la dimensión y el ángulo con el símbolo menor al poner el símbolo menor se activa lo que yo les comenté ahí aquí podemos avanzar a lo mejor con un valor de 16 16 y basta con hacerlo hacia allá puse la línea ahí yo le pongo un enter y ya lo reconoce de esa manera en vez de estar poniéndolo en los ángulos lo puedo hacer yo en forma manual con los ortogonales si tiene activada la línea ortogonal y después llegar y unir ahí unir y para cortar botón derecho cancelar y ahí se cierra el dibujo ¿vale? entonces eso vamos a hacer hoy día vamos a digitalizar el taller que les tocó a ustedes en el taller número 2 si la memoria es frágil por supuesto que es frágil bueno todo está ahí documentado en el aula así que ustedes pueden ir al taller número 2 y se dan cuenta qué taller ustedes subieron y ojalá que revisen las observaciones para que no cometan esos errores y puedan desarrollarlo nuevamente pero a través de el uso de AutoCAD así que ese sería el taller de hoy repetir el taller número 2 que les tocó a ustedes ni siquiera otro distinto porque aquí nuestro interés no es distraerlos con cuál es la vista superior la lateral no eso ya está resuelto se supone que ya eso lo revisamos en fin ahora el foco está puesto en usar esta herramienta y que esté a nuestra disposición que nos facilite el trabajo y no al revés entonces por eso es que este primer aprendizaje es soltar un poquito la mano con algo sencillo que es algo que ustedes ya hicieron que está corregido y es lo que vamos a repetir ahora entonces sería vista frontal superior lateral las tres vistas dependiendo del sistema que ustedes quieran sistema americano y podrían poner también las letras y con las mismas letras te llama te llama como se llama más sencillo uno ahí simplemente escribe y le aparece lo que uno escribe eso sería todo así que no hay mucha ciencia respecto a eso hay que poner los mismos elementos hay que poner el nombre hay que poner el número en el taller que sería el taller número 7 vistas ortogonales en ACAT y luego habría que indicar la escala en este momento iríamos uno a uno porque vamos a poner exactamente la enunción que está en el dibujo así que por ahora no nos vamos a ocupar de la escala porque después como les decía vamos a insertar esto en un rótulo hoy no hoy no solamente disfrutar el dibujo simplemente poniendo las puras dimensiones para ir soltando la mano e ir probando los controles me faltó hablar de los controles esto es para poder modificar entonces por ejemplo tengo una línea por acá ahí botón derecho cancelar entonces el trim que vendría siendo este entonces yo marco esa y ahí corté y fíjese donde corta corta la que toco con relación a donde está la intersección ¿vale? entonces el trim uno tiene que tocar lo que quiere cortar pero lo que quiere cortar siempre lo va a cortar en función de donde haya una intersección si no hay intersección produce los cortes normales pero el corte va a estar dado siempre entre el fin de una entidad y el inicio de otra entidad eso es más o menos lo que hay que considerar al momento del trim ok los dejo entonces si es que no hay más dudas ni consultas nos estamos viendo en unos 10 minutos creo yo no unos 15 para ir viendo cómo le está yendo con su trabajo ¿vale? entonces ahora la idea es que que todos rescaten su taller el taller del taller número 2 ahí vean qué asignación les tocó porque son 8 ejercicios a cada uno le tocó resolver uno solo ese mismo exactamente el mismo que usted hizo a mano alzada ahora lo vamos a digitalizar con AutoCAD ese es el objetivo por ahora insisto vamos a quedar sin el uso de las cotas tal como lo hicimos en ese taller en ese taller tampoco usamos cotas pero ahora sí se tienen que usar las dimensiones por supuesto el no el no acotar no significa no hacerlo con dimensiones hay que hacerlo con dimensiones como lo acabo de comentar uno pone la dimensión le pone en enter y le va dando los valores que corresponden o sea empieza a avanzar jugamos con 23 llego ahí luego subo ahí vista ortogonal ahí va marcando los ortogonales si se dan cuenta ahí está marcando la línea ortogonal o sea eso es 90 todo lo que no sea de línea verde eso ya no sería 90 ahí está el 90 entonces 90 subamos que es 12 ahí ya marqué el otro 90 ahora tengo que buscar acá ahí está marcado la ortogonal ahí está marcado la ortogonal ahí entonces eso es lo que habría que ir revisando ahora si uno no está seguro y quiere forzar de que realmente sea así lo que puede hacer es poner 5 ángulo con el signo menor y le pone 0 y ahí se asegura que efectivamente eso es a 90 y no es otro ángulo ¿vale? eso es ahora sí los dejo y nos vemos entonces en 15 minutos más voy a dejar abierto esto para no no voy a tener que cerrar voy a tener que cerrar sí nos vemos entonces en 15 minutos más ¿vale? ok Gracias.